Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratas muy bien Un amigo se le metió a la mafia Porque pobre ya no piso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Todo le dice del centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todo lo es diferente Se acabaron todos sus desprecios No más fuerte trae carro de laio Y ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un liderazgo Él recibe órdenes de diario Y las cumple como de lugar Y al peligro ya se acostumbró Y por eso no le teme a nada En un corbe se pase a tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las velas nevadas Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún terror Siempre se anda rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón ¡Ay!